El Profe Fantástico está cada vez más cerca de su estreno. El próximo domingo 5 de febrero se habilitará la página web para que todos puedan empezar a armar sus equipos. Inclusive los mismos jugadores de la Primera División ya están enterados del tema. Y el zapricista Jairo Arrieta habló muy bien de la iniciativa. Sí, sí, pienso que es una bonita idea. Lo escuché ayer. Que ustedes están formando esta liga. Es una bonita oportunidad para que los aficionados aprovechen, escojan su equipo, escojan sus jugadores preferidos y armen el equipo que ellos quieren. Así que ya lo sabe, el Profe Fantástico de Teletica arranca este fin de semana. Y este miércoles a las 3 de la tarde habrá un chat para despejar todas las dudas.